Si no hay ningún llamado, acercamiento o posibilidad de solución, va a terminar en una asamblea de todos los trabajadores de energía catamarca SAPEN, afiliados al sindicato, bueno, para seguir, determinar el curso de la lucha a seguir en reclamo de nuestros derechos. Se están produciendo ingresos en la empresa de personas que no están integradas a la bolsa de trabajo. Nuestro convenio colectivo es claro y dice que en caso de ocupar vacantes e ingresos a la empresa, la prioridad la tienen los familiares directos de los compañeros afiliados a este sindicato. En ningún momento se ha cumplido esto y mucho menos el trámite administrativo que significa que la empresa nos tiene que pedir al sindicato una nómina de postulante con cierto perfil que es lo que necesita la empresa. Nosotros vemos que lamentablemente la organización sindical y los trabajadores en su conjunto no están siendo tenidos en cuenta. Esperamos una respuesta y una respuesta positiva y por escrito de parte de la Inspección Laboral. Mientras tanto vamos a avanzar en lo que corresponde a nuestros derechos. Es importante destacar también que desde la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza se ha emitido una nota a la empresa pidiendo una reunión para buscar la solución, buscar alternativa de que lleven a que tomemos los carriles que correspondan y no hubo ninguna respuesta. En cuanto a lo salarial, ¿cómo están los trabajadores de la empresa? Por ejemplo, ¿cuánto cobran? Y en cuanto al convenio colectivo que ustedes pretenden a nivel nacional. Bueno, en realidad digamos que hay una diferencia importante entre lo que puedan percibir compañeros de otras distribuidoras con nosotros. Pero reconocemos que esto es un avance en la conquista de día a día de recuperar los derechos, la reivindicación del convenio colectivo. No nos podemos desconocer que estamos avanzando y estamos mucho mejor. ¿Pero qué falta? Falta y bueno, y es la lucha que tenemos. ¿Se puede conocer cuánto es la escala de alguno de los trabajadores de la empresa? Bueno, sí, podemos decir que el orden del sueldo de un trabajador está alrededor de los 3.000 pesos, diciendo como base. De ahí, escala, digamos, número por número hasta la 18, por supuesto, tendríamos que ponernos a fijar en la escala. Pero es lo que más o menos percibe un trabajador de energía.